Situada en un mundo lleno de fábulas y seres maravillosos, esta película nos narra el viaje de dos hermanos que emprenden una aventura a contratiempo que te hará pasar por todo tipo de emociones. Con una historia completamente original, Pixar Studios nos presenta este año esta emotiva película llena de hechizos, encantamientos, pero que al mismo tiempo nos presenta una realidad muy actual. Es momento de dejar salir a tu niño interior y disfrutar de una película plagada de magia y fantasía en un mundo donde irónicamente la magia se ha perdido. Hoy hablaremos de Onward. Bienvenidos, esto es Close Up con Majo. Por cierto, yo soy Majo. Onward o Unidos es la nueva apuesta cinematográfica de los estudios Disney y Pixar dirigida por Dan Scanlon, el también director de Monsters University. La historia original está basada en un hecho de la vida personal del director. De hecho, fue el propio Scanlon quien reveró durante una entrevista que su padre falleció a los pocos meses de que él naciera, por lo que no tiene ningún recuerdo que lo conecte con él. Y Annie Barley son dos hermanos elfos que se embarcan en una aventura con el propósito de descubrir si aún existe un poco de magia en el mundo, cosa que les permita pasar un último día con su padre, quien falleció cuando ellos eran muy pequeños. Barley, al ser el mayor, tuvo oportunidad de convivir un poco más con su papá, teniendo los mejores recuerdos a su lado. Sin embargo, Ian no tiene recuerdo alguno de él, pues era tan solo un bebé cuando el lamentable suceso ocurrió. La historia se ubica en una ciudad habitada por seres fantásticos que con el paso de los años se han vuelto un tanto flojos, pues el avance de la tecnología les ha facilitado tanto los quehaceres del día a día, provocando que se olviden por completo de la magia, casi como si ésta fuera una leyenda. Cosa que en concepto me pareció un poco similar a todo un clásico de las películas animadas que todos conocemos. Así es, les hablo de Shrek, que comparte la idea inicial de mezclar el mundo moderno con fábulas y cuentos de hadas. Pero también toma ciertas referencias narrativas de Fue Metal Alchemist del 2003, en cuanto a que es una mágica aventura de dos hermanos que emprenden un viaje para fortalecer sus lazos familiares. Y por otro lado, tenemos elementos que probablemente nos resulten muy similares a Harry Potter. Esta serie de películas de ciencia ficción, que al igual que Onward, también muestran personajes jóvenes superando desafíos en un contexto mágico, al mismo tiempo que van aprendiendo distintas lecciones y valores clásicos. Y sí, esta película replica algunas fórmulas que han sido grandes éxitos en el pasado, pero también les puedo asegurar que Onward los mantendrá al borde del asiento, pues las casi dos horas que dura esta película son garantía de diversión. Pues cuenta con un casting excepcional. Cada uno de sus personajes brilla con luz propia de la forma menos predecible, pues el equipo creativo decidió cambiar las reglas al presentarnos a los seres mitológicos que durante años los han pintado de cierta manera bajo un concepto muy diferente. Como las hadas, que parecen un grupo de malandros pandilleros que se dedican a destruir la ciudad. Y no hablemos de los unicornios que Pixar decidió convertir en una fusión de ratas-murciélago, planteando de una manera muy realista el cómo sería una sociedad mágica en nuestros días. No, es barro para la cancha de la tarjeta y te dejaste el litro. ¡Oh, chute! ¡Suscríbete! Entre los actores que dan voz a estos personajes está Tom Holland como Ian Lightfoot y Chris Pratt o Barley Lightfoot. Sí, Spider-Man y Star-Lord del universo cinematográfico de Marvel son hermanos. Tom Holland es perfecto para el personaje de Ian, que es el hermano menor, pues encaja a la perfección en este papel de alguien que tiene esa característica de timidez y de ser algo raro, cuyo personaje podríamos comparar con Marty McFly de Volver al Futuro. Sobre Barley podemos decir que es exactamente lo contrario a eso, pues su personaje es un ser salvaje, caótico y fuera de control, pero de una manera muy encantadora. Chris Pratt es el encargado de dar vida a este particular geek de la hechicería y los juegos de rol, logrando demostrar el talento perfecto al darle a este personaje un toque realmente amable y divertido. ¡Ah, es solo los pies! Definitivamente recuerdo a mi padre que tenía una parte superior. ¡Oh, ¿qué hice? ¡Hola! Otro personaje digno de resaltar es el de Julia Louis-Dryfoot, quien dio voz a Laurel Lightfoot, la madre viuda de ambos. Además de estos jóvenes elfos, también están en el reparto Mel Rodríguez como el oficial Colt Bronco, Ali Wong como el oficial Gore y Lena Waite como oficial Spectre, lo que hace a esta cinta un filme increíblemente inclusivo, pues lo oficial es el primer personaje de Pixar perteneciente a la comunidad LGBT, quien inclusive menciona a su novia dentro de su diálogo. Pero como era de esperarse, esta parte fue editada del filme para la audiencia extranjera, pues en muchos países por desgracia este tema sigue considerándose tabú, algo que me pareció de lo más absurdo. La película también cuenta con la voz de Octavia Spencer, que hace el papel de Manteaker, personaje que ayuda a los hermanos en su búsqueda de la piedra mágica. En conclusión, Onward es una película que recomendaré ampliamente, y aunque se trate de dibujos animados, me parece que no está directamente planeada para un público infantil, ya que aborda temas bastante polémicos como la muerte y el sufrimiento de perder un ser querido, pero también del desafío de seguir adelante. Es decir, que cuenta con mensajes bastante maduros, por lo que a mi parecer es mucho más disfrutable para una audiencia un poco más adulta. Además de tener un final que estoy segura les va a encantar. Es por esta razón que esta semana le doy a Onward 4 estrellas y muchos unicornios, porque en verdad los amé. Y con toda sinceridad, no le doy las 5 estrellas, porque me parece irracional que hicieran dos versiones solo para censurar un diálogo en donde se evidencia que un personaje es gay. Si ya viste Onward, no te olvides de dejarnos tu comentario y además cuéntanos cuál fue tu personaje favorito. Además, no te olvides también de suscribirte en nuestro canal y de activar la campanita de notificaciones. También te invito para que me sigas a través de mi cuenta de Instagram, donde me encuentras como Marijosel Astra. Nosotros nos vemos en una próxima edición de Close Up con Majo. ¡Hasta la próxima!